Música A partir de ahora no se está empezando los vídeos Y no perder tanto tiempo grabando, ¿sabes? He pensado que de la mayoría de las cosas que voy a hacer No voy a hacer un vídeo Simplemente voy a enseñar lo que he hecho Bueno, pues cogí un pedal de distorsión barato Que compré por 10€ por Guayapó Le saco las tripas y le he metido dentro el BSI Que lo tenía puesto en una caja de plástico Y lo he metido aquí Ya lo tenemos puesto Mira el interruptor Truebipal como lo he puesto Ha sido súper fácil, lo he pasado por ahí Le he puesto una tuerca por abajo para regular la altura Y ahora, con la tapa Lo activo y lo desactivo Fíjate la diferencia de un circuito y del otro, ¿eh? Este es súper pequeño Y este, mira, grande Nada, esto mira cómo ha quedado Esto ha quedado aquí Hueco por todos los sitios Y este pedal es muy pequeño, el BSI Es un trabajo de mi amigo Daz La placa Y la verdad es que funciona súper bien, ¿eh? Lo que me jode no haber puesto una caja de metal Y poner una de plástico He aprovechado para coger y poner un led de color verde Que no veas cómo deslumbra el led Pero bueno Esto lo podía haberlao con una resistencia de led más grande Pero bueno, tampoco es que sea... Sí, sí, sí Da por culito el led, ¿eh? Pero bueno, se puede añadir una resistencia Esto es súper difícil de calcular, ¿eh? Tienes que dejarlo a la altura A ir probando con la tapa Ahora no sé dónde la tengo la tapa Aquí la tengo, aquí Y si no, pues tienes que coger y aumentar esta almohadilla Quitársela, en fin Algo habrá que averiguar Las perillas de control que trae este pedal son... Puf Son muy feas Yo le voy a poner esta Vamos, cómo cambia la cosa Bueno, pues mira cómo ha quedado Ha quedado guapo, ¿eh? Joder Los botones estos negros de los potenciómetros Le dan una... Una vida que no vea, ¿eh? Voy a darle un poco de candela a esto Para que veas cómo suena ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí queda la cosa. Le he quitado aquí la pegatina esa de la letrera de PSK. Y ahora ya no es un PSK. Ahora ya es un BSI-UP. ¡Mira qué guapo ha quedado! Queda guapo, guapo. Bueno, pues esto no se va a quedar así. Esto es muy complicado. Porque está casi al límite de donde termina esto. El tornillo este para que apriete la pieza esta. Vale, ya lo tenemos solucionado. Esto ya no puede fallar. Correcto. Perfecto. Perfecto. Yungu. 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 Fíjate el detalle como tiene que dar esto para que funcione. Así como para arriba. Para que tenga más recorrido el pedal de abrir y cerrar. Bueno, pues ya está. Ya nos suelta la tapa. Y funciona de maravilla. Vale, un pedazos. Esto es Truvipa. Esto no, pero esto es Truvipa. Esto cambiaré la tabla. Y me lo haré de otra forma para que me quepa. Y aprovecharé y colocaré aquí una puerta de ruido. De estas de bosque. Tengo que buscar una. Que esa no la tengo. Yungu. Yungu.